¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterClaw10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys No sé si lo sabéis ya, pero el día de hoy han metido una actualización sorpresa con un nuevo mapa nuevo de Fall Guys Y un montón de variantes nuevas en los mapas que ya habían en el juego Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es básicamente ir a encontrar la nueva prueba Vamos a intentar pasarla, vamos a ver cómo se juega y después ganar la partida Vamos a ver si podemos conseguirlo y a ver si hay suerte y la encontramos rápido Si os gusta el vídeo gente, dejar un like que se agradece mucho Suscribiros al canal de YouTube si queréis que siga subiendo todas las variaciones de todos los mapas Y si queréis truquitos nuevos de los mapas nuevos y de las variaciones nuevas, que eso también os gusta bastante Y nada gente, ahora sí que sí, vamos a buscar el mapa y a ganar la partida Perfecto, para encontrar el mapa nuevo lo que vamos a hacer es irnos a Show Mixto Porque me han dicho que sale más veces la prueba nueva y aparte están todas las variantes de todos los mapas O sea, siempre toda la ronda que nos va a ir a tocar aquí van a ser nuevas que han metido en la nueva actualización Así que vamos a jugar y vamos a ver qué tal están las nuevas variaciones Ok, empezamos con brincos selváticos A ver qué cambios han hecho aquí Me gustaría saberlo porque para mí yo creo que es la prueba más tryhard que hay en el juego ahora mismo Así que vamos a ver qué han hecho ¡Hostia! Vale, Martíos ahí al principio Ok, vale, hay como trampolines ahí también Aquí no pare... Bueno, ¿eso qué es? Eso también es diferente, ¿no? ¿What? ¿What? Hay un montón de cambios Vale, hay un montón de cambios en todas las zonas, ok Vamos a ver qué es esto, qué está pasando aquí Claro, este irá hacia... ¡Holo! Vale, entiendo Entiendo, entiendo Ese gira para aquí, vale Tiene para adelante Déjame pasar, por favor, gracias ¡Hostia! ¡Que lejos está! ¡What! Han quitado uno de ahí, tío ¿Vale? Han quitado... Han quitado uno de ahí, tío Vale, esto bien, esto bien Esto no llegamos Esto por aquí Por aquí ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Vale, han cambiado eso de ahí Esto no sé qué es ¿Vale? ¿Llegamos? Vale Dios mío, no sé pasarme esto Vale, bueno, mira Primera posición Primera vez que pasamos este mapa Con las nuevas variantes ¡Wow! Es como muy raro, ¿eh? Hay que acostumbrarse Es bastante raro Pero mola, mola, mola Está guay Vamos a la siguiente prueba, gente A ver qué tal Se nota Ok, segunda prueba Portazo Vale, esta prueba Tengo que decir que Portazo sí que la había visto Ya en otro streaming Porque antes me he pasado por algunos directos Para ver algunas y tal Y esta sí que He visto un poco ¡Wow! Está guapo también, ¿eh? A ver, sinceramente El martillo ese Es inútil En plan El tiempo que tardas En pararte Al final A pie del martillo Me llegas ya de unas Tampoco No sé Es un poco Da lo mismo Básicamente Vale, vamos por aquí Bien Ahora Por aquí Por aquí ¡Oh! Mierda ¡Corre, querobro! Vale, bien Llegamos Eh... Ok, tío Vale, de momento Vamos perfectos De momento Vamos increíble Vale, pasamos por aquí Vale, a ver En principio Vale Llegamos Llegamos Vale ¡Wow! Esta me ha costado un poco más Bueno, bueno Supongo que será Porque yo que sé Es la primera vez que la pruebo Tal Luego al final Cuando juegas ya unas Treinta veces Pues ya es fácil Vale, pues segunda prueba pasada Vamos allá a la siguiente ¡Ojo! Nos ha tocado la prueba nueva En la primera partida Que juego En la nueva temporada Es decir, ¿sabes? No te puedo creer ¿Pero qué dices? Nada, acabo de flipar ahora mismo O sea, acabo de flipar ahora mismo Vale, en teoría Esto Cuenta la fruta Vale Hay Dos plátanos Y un kiwi No, tres plátanos Hay tres plátanos Y un kiwi Y ahora tenemos que subirnos A Aquí Y ahora en la pantalla Sale Un número A ver Uno Vale, uno es el kiwi Uno es el kiwi Va a morir mucha gente Madre mía ¡Qué locura! Vale Vale, 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 vale Bien, bien Me gusta, me gusta Vamos a ver Vale, hay Uy, 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 vale, hay Eh, dos kiwis Dos papayas No Hay tres kiwis Tres kiwis Dos papayas Y un plátano Uf, es chungo Esto de recordar, eh Espérate Tres kiwis Dos papayas Un plátano Tres kiwis Dos papayas Un plátano Vale Tres kiwis Dos papayas Un plátano Vale Un plátano es Vale Buena Vale, pues si va a ser final esto ya Y ahora queda Supongo que una ronda más ¿No? Supongo ¡Ulo, lo que es esto! ¿Qué es esta fumada? Eh, cuatro arándanos Dos peras Son cocos Son cocos Eh Dos peras Tres cocos Y cuatro arándanos ¿What the fuck? Vale, cuatro arándanos Madre mía Es súper chungo Es súper chungo Eh Eran Eran cocos Eran cocos Madre mía ¿Qué es difícil? Es difícil esta, eh Vale Ok Pues Vamos a la final directamente Ya Si ganamos esta partida Sería increíble Es la primera vez que me toca, eh Es la primera vez que me toca La nueva prueba Que locura Vale Yo ahora supongo que para final Tocará Eh Montaña más carita Porque es la única final Que está modificada Con cosas ¿Puede ser? Efectivamente Va a ser complicado, eh Ganar una partida En montaña A ver las nuevas cosas que son Es que no tengo ni idea La verdad Vamos a ver Vale Ahí está la cinta esa Por los lados Yo creo que Beneficia bastante Lo de la cinta, eh Pero para ir por la derecha Y luego volver a la izquierda ¿Sabéis? Voy a probarlo, eh Mirad Voy por aquí Cojo la cinta esta Voy más rápido Mira, mira, mira Mira qué ventaja ¡Mira qué ventaja! ¡Madre mía! ¡Qué bonito! Vale, bonito, bonito, bonito Me gusta Me gusta, me gusta Me gusta mucho Vale, me gusta mucho Me gusta mucho No, esa bola no Levanta Vale, bien, bien, bien Vale, bien Le ha dado la bola esa Buah, hay uno que va volando Por la izquierda, eh Corre Vale, bien Buena Y let's go Ganamos En la primera partida Que juego En la nueva actualización Buah Es tan guapa Las nuevas variaciones, eh Está muy guapo O sea, parece un juego A ver, diferente, ¿no? Fall Guys, ¿sabes? Pero, hostia Molan bastante las nuevas variaciones No sé Está muy, muy guapa La prueba nueva Me mola Está guay O sea, no es No es fácil O sea, me gusta Y nada, gente Espero que os haya gustado mucho El vídeo Que estos días Voy a estar a tope Haciendo directos a muerte De la nueva actualización Y tal Así que nada Pasaros por el canal de Twitch también Que estaremos por allá en directo Y nada, gente Dejar un like Nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao ¡Adiós!